Mi amor, no te vayas, preferimos vivir en la pobreza a que estés lejos de nosotros No papi, no te vayas, no nos dejes No te preocupes mi vida, un año, solo un año les pido para salir de esta miseria Bueno, si ya lo decidiste, cuídate mucho por favor Acompleto como pudo, quince mil pesos pa'l paso Le aseguraban trabajo, muy feliz el amigazo, porque ganaría dinero Billetes americanos Voy a ganarme una feria, solo un año y me regreso Eso le dijo a sus padres, a su hijita le dio un beso Que a su esposa que lloraba La apretó contra su pecho A los Estados Unidos, se fue como mucha gente Con la ilusión del billete, corriendo y sin papeles, unos llevan mucha suerte Otros encuentran la muerte Es la historia del paisano, que se murió en el intento Lo hallaron con un amigo, a la mitad del desierto Dejó toda su familia Esperando allá en el pueblo Este es un homenaje Para todos nuestros hermanos que han muerto En busca del sueño americano Con dólares en la mente Se murió de insolación Su meta era Nueva Jersey A esa ciudad no llegó Porque a punto de lograrlo La muerte lo sorprendió Con respeto a nuestra gente Que se mueren en el paso Con llanto escribí estos versos A toditos los paisanos Que por una u otra cosa Sus sueños no realizaron Es la historia del paisano Que se murió en el intento Lo hallaron con un amigo A la mitad del desierto Dejó toda su familia Esperando allá en el pueblo Que se murió en el pueblo